Bueno, el siguiente poema se llama Próxima Estación Hospital. Es paisaje cotidiano salido de un cuento que tiene ficción y realidad, olvido y felicidad. ¿Quién no ha viajado en el tren rumbo a la estación hospital? ¿Quién no ha vivido el frío lúgubre que rompe los huesos y ata el corazón a esos recuerdos que es una mezcla de vida y muerte en un mismo ambiente? La estación hospital está pintada en un valle tan hermoso que se confunde con la primavera. Ya se volvió costumbre mirarlo desde afuera. Cuando conoces el interior te llevas en el corazón un poco de aquella estación para nunca olvidar lo que es el verdadero amor. A veces el tren de la vida hace una corta parada en la estación hospital y la vida vuelve a su lugar. Otras veces tarda más de lo que esperaba, llevando consigo las tristezas que se reflejan en el frío de sus días. Cuando el tren de la vida te diga Próxima Estación Hospital, si te da felicidad, disfrútala y danza con ella. Y si te da tristezas, recuérdale que hay un paraíso esperándonos en otra estación. Bueno, y ya al último, para terminar esta noche, ¿a quién no le gusta el baile? ¿Y a quién no le gusta una mujer bailarina? Este poema para todos los enamorados. La vi bailando, tan sensual, tan profunda. Era bella como las rosas, engalanada como una diosa. Bella mujer que bailaba bajo la luna, bajo la lluvia y bajo el sol. Tenía una silueta perfecta, tan perfecta, que mis ojos la dibujaban como el pintor. Dibujaba el lienzo y lo desnudaba con la pintura del amor. La vi caminando entre la sombra, bailándola al tango de la vida. Y entre melodía y compás, me acerqué y le dije Baila para mí, bella bailarina, toda la noche. Para yo verte, por favor, que te quiero tomar, como se toma el whisky en las rocas. Déjame abrazarte y desnudar tu piel, bajo esta noche de luna llena. Baila, por favor, con la piel puesta en el corazón y con los zapatos de charol. Baila para mí, para yo amarte menos cada día y fugazmente dejarte ir entre tantas melodías. Baila, por favor, la noche entera hasta que tus zapatos se desgasten y mi alma se confugue en tu alma, bailarina mía. Porque eres la musa, la musa de mis ojos, dormida en mis brazos. Entonces, si bailas, mi corazón será más tuyo que mío y viviré más para ti que para mí. Muchas gracias y los espero. Bueno, Marcela Mejía, muchas gracias. La invitación de Marcela es para el 21 de abril en la Casa Municipal de la Cultura, donde ella va a estar haciendo un gran recital.